Una nueva exposición titulada Artefactos cinematográficos de Li Xin se presentó este mes en el Instituto del Cine Taiwanés de Taipei. La muestra exhibe un gran número de objetos relacionados con algunas de las películas más icónicas de Taiwán. Se pueden ver guiones, discos de vinilo, carteles, premios y también algunos objetos personales de Li Xin, todos ellos donados por el propio cineasta. Li nació en Shanghai en 1939 y tiempo después se mudó a Taiwán con su familia. Comenzó a dirigir películas en 1959, las cuales han ganado numerosos premios en Taiwán y en el extranjero. Durante sus 70 años de carrera cinematográfica, Li Xin ha explorado diferentes temas y géneros, comedias satíricas y películas sobre la vida diaria del taiwanés medio. También es considerado como una de las principales figuras que ayudó a hacer avanzar a la industria taiwanesa en los años 60 y 70. La exhibición estará abierta hasta el 22 de agosto. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional.